hola cómo están todos bienvenidos a otro programa más de esta es tu cocina hoy vinimos volvimos a este estudio hermoso de rb para cocinar para todos ustedes en la segunda temporada hoy les traigo una receta dulce ahora que se vino el fresquito para los mates ideal vamos a hacer un brownie de lentejas y chocolate quedate ahí que ya se viene esta receta para los ingredientes del día de hoy esta receta fabulosa de estos brownies de chocolate y lenteja vamos a precisar 4 huevos por este lado tengo 4 huevos vamos a pasar a batirlos voy a incorporar también media taza de azúcar ustedes pueden utilizar si no quieren azúcar pueden utilizar el colorante también que va a quedar bien vamos a batir los huevos ahora lo que voy a hacer por este lado tengo manteca 50 gramos de manteca vamos a pasar también a incorporar no tiene que estar clarificadas y más que nada puede estar pomada bien blantera para que para ayudar después también a que se integren todos los otros ingredientes por este lado tengo cacao vamos a agregar también media tacita de cacao tranquilamente para darle ese color y ese toque distinto a este brownie de lentejas y si hablamos de lentejas hablamos de legumbres hablamos de la gente amiga de legumbres helio una empresa que está en coronel domínguez a donde generan la mejor calidad en legumbres lentejas poroto garbanzos y muchísimos más así que bueno hoy vamos a utilizar lentejas y la idea del día de hoy de la receta es mostrar lentejas en conserva una latita simple fácil nos olvidamos de hervir si estamos con poco tiempo abrimos la latita de lentejas y hacemos esta receta facilísima por este lado tengo lentejas procesadas media lata de lentejas procesadas que voy a incorporar acá adentro de la preparación y por acá también tengo con la otra media cantidad que me quedo lo que hice enteras que voy a pasar después a decorar el brownie para que se sienta también la textura y obviamente exploten el paladar esta receta que es estupenda así que bueno miren cómo se van integrando lo que son los ingredientes como decíamos anteriormente teníamos huevo manteca lentejas procesadas y azúcar ahora voy a pasar con harina harina 40 también acá si vamos a incorporar una taza de harina 40 cero yo estoy utilizando un batidor de mano ustedes si quieren en casa lo pueden hacer tranquilamente con una planetaria si quieren hacerlo más rápido pero bueno la idea es mostrar cómo podemos hacer de fácil y rápido esta receta así que miren cómo se integró la lenteja ese puré prácticamente de lentejas a la preparación hablamos de brownie hablamos de esponjosidad no puede faltar un poquitito de polvo de hornear también vamos a agregar una cucharadita de polvo de hornear y vamos a seguir mezclando la preparación nosotros lo que tenemos que lograr es lo siguiente que sea una preparación semi líquida no tan espesa porque porque el brownie su característica que tiene es que en el centro sea húmedo que se mantenga la humedad y es lo que nosotros vamos a lograr en esta receta y obviamente invito a que hagas esta receta en casa y que también te queda así de fabuloso y lo puedas disfrutar así que bueno ya tenemos lo que es la preparación ahora yo por este lado tengo lo que es mi sartén de es en obviamente quiero agradecer a la gente es en que que nos provee todo lo que es el mobiliario ustedes si en casa lo quieren hacer al horno un molde van en mantecar van enharinar y van a agregar esta preparación al horno con el horno precalentado lo que hacemos es lo prendemos a mínimos diez minutitos y dejamos esa temperatura y llevamos el molde al horno aproximadamente por 15 a 20 minutos así que bueno yo lo voy a hacer con escen en este caso para que vean también lo fácil que es cocinar con escen así que bueno no hace falta de que tenga manteca ni nada porque es antiadherente no se va a pegar para nada yo tengo el fuego mínimo fuego corona y ahora voy con la preparación esta preparación express rápida que ustedes se pueden imaginar pueden preparar esto en casa ahora voy a pasar a para que para que vean cómo cómo vamos a seguir con el procedimiento tapamos y en 15 minutos a fuego mínimo se cocinó prácticamente sola así que bueno ahora sí voy a llevar un poquitito de lentejas por encima para que sean para que visualmente se vean también es un poco la idea de la receta y también para que después cuando vayamos a probar exploten en el paladar que van a quedar fascinados así que bueno ahora sí voy a tapar y lo voy a dejar por 15 minutos aproximadamente y ya tenemos una receta exquisita unos brownies de lentejas y chocolate quédate ahí nos vamos a un corte y ya venimos para finalizar la receta dulce del día de hoy ya tenemos la receta prácticamente 17 minutos nos llevó a hacer este brownie de chocolates y lentejas así que bueno fácil rápido hacer miren cómo se puede ver cómo se mantiene la humedad en el centro que es la idea de la receta del día de hoy y bueno ahora vamos a pasar a lo que es con cuidado a servirla para hacer el corte y luego vamos a pasar a emplatar miren cómo se ve este brownie exquisito obviamente vuelvo a recalcar y a repetir si hablamos de legumbres hablamos de lentejas hablamos de la gente amiga de legumbres helio así que bueno vamos a pasar a cortar por este lado miren cómo se se puede notar la humedad y ahora vamos a pasar a presentar en el plato esto en casa lo pueden hacer también obviamente decorar a su manera yo le voy a agregar un poquitito de azúcar impalpable que va a quedar bien en lo que es color y también obviamente en el tema sabor y si queremos jugar un poco con la imaginación si lo queremos utilizar para un postre porque no podemos agregarle a este brownie de chocolates y lentejas una bochita de helado de americana de zambayón que va a quedar estupendo así que bueno receta finalizada del día de hoy este brownie de lentejas y chocolates espero que le haya gustado la receta del día de hoy nos vemos en otro programa más de esta es tu cocina mi nombre es emiliano molina y quiero agradecer a todas las marcas que hacen posible que auspician este programa y obviamente a rb producciones nos vemos en otro programa